Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a mi canal a Belleza y Salud con Mari. Hoy os traigo un tema muy interesante, son los beneficios y propiedades de los aceites esenciales naturales. Un mundo en el que llevo no mucho tiempo, que me está encantando y sobre todo va a beneficiarte a ti, a tu salud, a tu hogar, para que elimines todos esos químicos y los sustituyamos por cositas mucho más naturales. Comentaros que yo estoy aplicando los aceites esenciales para muchas cosas, ¿vale? Os voy a presentar en esta presentación de hoy los aceites esenciales que tengo disponibles en mi tienda ecológica, te dejo el link en la parte inferior y me vas a poder contactar a través de ahí. Aparte, te invito a unirte a mi comunidad de WhatsApp, donde solamente por unirte vas a recibir un eco regalo totalmente gratis. Así que ya sin más, os voy a presentar los aceites esenciales que están en promoción este próximo fin de semana, sus aplicaciones, así que va a estar muy interesante y comenzamos. Beneficios y propiedades de los aceites aromáticos. Tenemos todo el mundo de la aromaterapia con Sharp Essential. La aromaterapia es el tratamiento que utiliza aceites aromáticos. Las fragancias están pensadas como productos exclusivamente naturales de origen vegetal. La aromaterapia utiliza principalmente aceites esenciales. Cada aceite de la colección Sharp Essential contiene vitaminas, fitohormonas, antibióticos vegetales naturales, peromonas, así como sustancias que nutren las células, dándoles energía vital. Vamos a ver antes que nada un poquito las instrucciones de uso de los aceites esenciales. En un difusor de aroma tenéis que echarle de 3 a 5 gotas para un masaje, 2 a 3 gotas de aceite por 5 mililitros de aceite base. También se recomienda en crema, lo podéis poner unas gotitas de aceite esenciales en la crema por 5 mililitros. Cuando se añadan los cosméticos, que es muy interesante porque podéis añadirlo y os va a enriquecer también el cosmético, sería hasta 15 gotas de aceite por 100 mililitros de producto básico, sea crema, sea gel o champú. Luego también es interesante si os hacéis un baño, se puede mezclar de 3 a 4 gotas de aceite con un emulsionante, por ejemplo, espuma de baño, miel, azúcar, sal marina, y lo que sí se recomienda aplicar solo externamente, y siempre a través de un conductor, como sea una crema, un aceite, el agua, esto es importante saberlo. Bien, más cositas que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver el aceite esencial natural de geranio, de charme, es de 5 mililitros, como veis en el bote, y el aceite de geranio tiene la capacidad única de aportar a la piel del rostro y del cuerpo suavidad, elasticidad y sedosidad. El aceite esencial de geranio promueve la rápida regeneración de los tejidos y puede mejorar la curación de las cicatrices. Luego tenemos el charme esencial, aceite esencial natural de limón, ayuda a la regeneración activa, y el aceite de limoncillo actúa activamente sobre la celulitis y ayuda con el cabello y el cuero cabelludo grasos. El aceite es ideal para cuidar las pieles porosas y grasas durante los tratamientos diarios. O sea, acordaros que lo podéis mezclar con vuestra crema hidratante habitual, pero siempre en las cantidades que os he comentado al principio de esta presentación. Después tenemos el aceite esencial natural de pomelo, que tiene también 5 mililitros. ¿Qué beneficios tiene? Normaliza el funcionamiento de las glándulas sebáceas de la piel, cierra los poros, blanquea... Estas son las principales áreas del uso del aceite esencial de pomelo como aditivo en cosmetología. El aceite de pomelo se utiliza especialmente en productos para el cuidado del cabello graso sujeto a una rápida contaminación y del cabello que requiere un cuidado especial en su estructura y vitalidad. Después el aceite natural esencial de lavanda, también es el botecito de 5 mililitros, y el primer objetivo de las cremas y mascarillas faciales modernas con extracto de lavanda es igualar el tono de la piel, en caso de bronceado desigual o signos de cansancio. Los ingredientes activos del producto natural harán que la pigmentación sea menos visible, lo que ha hecho que la planta tenga una gran demanda para la preparación de una variedad de fórmulas contra pecas o manchas de la edad. El aceite esencial natural de menta piperita también es, como veis en la foto, de 5 mililitros y vamos a ver sus propiedades. La menta es maravillosamente refrescante, repele naturalmente insectos y crea una atmósfera vigorizante cuando se difunde. Además, la menta piperita puede mejorar la concentración y aliviar la fatiga gracias a su aroma fuerte y fresco. Su aceite se utiliza frecuentemente en aromaterapia para reducir el estrés y crear una atmósfera de serenidad y relajación. Así que interesante, si os queréis relajar, estáis en una habitación, estáis estresados, pues ponéis, como la sugerencia de la foto, el típico quemador con agüita siempre y las gotitas correspondientes de aceite esencial. Luego tenemos el aceite esencial natural de enebro. El aceite esencial de enebro, gracias a sus propiedades antisépticas y limpiadoras, penetra profundamente en los poros y previene la formación de acné y también ayuda a suavizar las cicatrices de acné existentes. El aceite esencial de enebro para el cabello es un buen remedio para fortalecerlo, devolverle la estructura y brillo saludable y prevenir la formación de casco. El enjuague aromático tendrá un efecto beneficioso sobre los rizos. Ahora vamos a ver el aceite esencial natural de palmarosa. Es un excelente desodorante natural que elimina olores desagradables y normaliza el funcionamiento de las glándulas, influyendo así en el origen de su aparición. El aceite esencial de palmarosa también se puede utilizar en mascarillas para el cabello, para hidratar y reparar el cabello dañado. Luego tenemos el aceite esencial natural de patchouli, que elimina la descamación, la sequedad, suaviza y previene la aparición de arrugas, indicado para tratamientos anticelulíticos, alivia la hinchazón. También es ideal para masajear el cuero cabelludo para acelerar el crecimiento del cabello. Luego tenemos el aceite esencial natural de romero. Tiene propiedades antisépticas, secantes, cicatrizantes. Se utiliza para pieles problemáticas, para limpiar el cabello y el cuero cabelludo grasos, así como para la sudoración excesiva de los pies y para la prevención de enfermedades fúngicas de las uñas. El aceite esencial natural de eucalipto es un aroma herbáceo fuerte, resinoso, ácido y refrescante que estimula la energía mental y emocional. El aceite esencial de eucalipto es un antiséptico del aire de la casa de eficacia probada. El aceite de eucalipto restablece el equilibrio psico-emocional. Ayuda a recuperar fuerzas tras un día laboral nervioso y estresante o tras un cansancio físico. Es un antidepresivo natural. Estimula la actividad mental. Ayuda con problemas de concentración y asimilación de información. El aceite esencial natural de canela, sarme esencial, te ayuda a que las células de la piel reciban una nutrición adecuada, elimina el letargo, la palidez, ayuda a activar la circulación sanguínea y los procesos metabólicos de la piel, protegerla de radicales libres y reducir las arrugas finas. Te ayuda en la lucha contra la celulitis y las infecciones cutáneas por hongos. Acordaros que nunca lo vamos a aplicar directamente sobre la piel, siempre con una cremita, ¿vale? Y en la proporción que os he explicado al principio. Y ahora vamos a ver el aceite esencial natural de limón, que te suaviza, alisa e ilumina la piel y ayuda a combatir los signos vasculares visibles. Es perfecto para la piel grasa y prevenir inflamaciones. Agrega billo al cabello y ayuda a resolver el problema de la caspa. Se utiliza para aclarar y fortalecer también la superficie de las uñas. Acete esencial natural palo de rosa, el rosewood. Ayuda a normalizar el metabolismo de los tejidos y células de la piel. Devuelve la firmeza y elasticidad, elimina la descamación y la irritación. Aporta a la piel frescura, opacidad y una tez hermosa favoreciendo el rejuvenecimiento. Y aparte es un desodorante natural. Aceite esencial natural de árbol de té. El aroma fresco, balsámico, amargado y amaderado del aceite esencial de árbol de té te ayuda a agudizar la percepción del mundo y las capacidades mentales. El aceite de árbol de té se recomienda para la prevención durante periodos de epidemias de resfriado. Se utiliza para tratar diversas enfermedades del sistema respiratorio y tiene efecto espectorante. Vigoriza en momentos de fatiga y cansancio. Aporta la confianza en uno mismo aumentando la independencia y la rapidez en la toma de decisiones. Como tip adicional os diré que mezclado con agua yo se lo pongo a mis gatos de pipeta en el cuello en las temporadas de verano para evitar pulgas y garrapatas y me viene súper bien. Y ahora el aceite esencial de bergamota. Es un excelente remedio para solucionar los problemas de la piel grasa, tonificarla, iluminarla, aliviar irritaciones y descamaciones. El aceite se utiliza para el herpes y el acné como antiséptico. Se utiliza con éxito para combatir además celulitis y edemas. El aceite esencial de cedro se utiliza para tratar el acné y los comedones. Ayuda a curar pequeñas heridas, restaurar elasticidad y firmeza de la piel. Su uso es eficaz durante la estación fría cuando el apoyo nutricional adicional es muy importante para la piel del rostro. Y te ayuda además a acelerar el crecimiento del cabello. Gracias por tu atención y hasta aquí la presentación de hoy de los aceites esenciales en promoción y descuento este próximo fin de semana en mi tienda ecológica. Debajo del vídeo os dejo mi whatsapp directo de contacto por si queréis informaros de los precios y aparte si me ves en youtube y quieres unirte a mi comunidad de whatsapp vas a recibir un eco regalo gratis. Así que te mando un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.